Hola amigo Ahorita subí un... Ahorita como que dice Que estaba grabando pero no grabé nada No grabé nada Según yo estaba grabando Pero no No grabé nada Ay que oso Que malo No importa pero tenemos una montaña rosa Vamos, vamos, corre, corre, corre Hay que divertirnos un poquito Un poquito Ay Vamos, vamos Ay, ahí viene Ay, mira la montaña rosa Mira la montaña Uy, que va a pasar Uy, atrevi su Atrevi su ilisi Correle, correle No, 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 no No podemos No, vamos, vamos Corre, corre, corre Corre ya, corre, corre Corre, corre Corre, corre What the fuck? Que era eso Que era eso Corre, corre, corre Corre Hay que llegar Hay que llegar Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ahorita vamos a bajar muy rapidísimo Muy rapidísimo Muy rapidísimo Mira, 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 mira Uy, que paso Esa es cosa Así para que se va No chingo Oh, vamos, vamos Corre, corre, corre 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 No Ay, mira, me resbalan las patitas Vamos a ver, vamos a ver Uy, uy, uy Ya rebota Pum Espérate, espérate, espérate Ahí, espérate Espérate, espérate Espérate en el caso de... espera, espera, espera la malducha 1 espera está muy lido es lido, es lido espera, es lido no mira, mira no es que... como... es como, ya tengo, 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 bueno, lo ponemos, ¿sabes? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Ay, me cae. Aquí tengo chiquita. Ah, no, aquí está. A ver, trata. Voy a montar. Ah, no, sí. Ah, no, sí. ¿Esto es donde lleva? ¿Por qué? Ah, ya. Ah, ya. Para la más grandota. Ay, 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 ay. Ay, corre, 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 se fue, sube. No, se va a caer, se va a caer, se va a caer, se va a caer. Se cayó. ¿Qué importa? No, no, sí, todavía. No. No, 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 no. Oh. Oye, se lo dejo ahí solo. A ver. Voy a dejar ir solo, ya no le voy a apretar nada. No le estoy apretando 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 nada. Vamos. Uy, 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 uy. Corre, 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 corre. Pero, ¿dónde va? Oye. Amigos, hizo de noche. Ay. ¿Quién la explotó? ¿Quién la explotó? ¿Es alguien que duele? No. ¿Es alguien que duele? Amigo, usted sabe que explotó la pantalla roja. ¿Es alguien que duele? Sí. ¡Suscríbanse, perro! Estamos en medio normal, sin la banda. ¿Pero lo borras, lo borras, eh? Ajá. ¿Quién es? Estoy poniendo bloques. Bloques. ¿Pero lo borras, eh? Lo borras. Lo borras. ¿Sí? Sí, sí, sí. Ok. Es cierto. ¿Describanse al canal de este güey? ¡Mira una calavera! ¿Quién quiere llegar a sus suscriptores? No sé cuántos quiere llegar. ¿Cuántos suscriptores quiere llegar? ¿Es perros? Es perros. ¿Es perros? ¡Es perros y chironos! ¡No, pegajate! Estoy en una batalla, me voy a matar. ¡Shh! Mira, 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 mira! Uy, que lo mat... ¡Que lo mate! ¡Uy! No, me salí, amigos Amigos, pensé que me iba a matar Ahora sí, a por ellos De veras, no tengo que comer Si no como, no puedo Pero, vamos a ver No, 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 no Córrele, 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 córrele Uy, mira, mira patitos No, no los voy a matar Es una paleta Tienen unos cerditos Quiero matar, así que voy a levantarme Ya, 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 ya Voy bien, rápido, voy bien, rápido Vamos a ver Vamos a subir acá Corre, te voy a saltar Tú te voy a llorar Corre, 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 corre Muy bien, por favor Uy, una vaquita Pero bueno Vamos a ver. Vamos a ver.